Mundo Curioso ¿Escupir es el mejor lubricante a la hora de tener relaciones sexuales? Escupir, para lubricar, es una idea bastante mala. La saliva se seca rápidamente. No llega a proporcionar el grado de suavidad de los lubricantes comerciales. El alcohol mata las neuronas. No las mata, sin embargo, las daña y afecta la función cerebral, ya que incide en la conexión entre las células cerebrales. La pizza es un invento italiano. En realidad, los egipcios habrían inventado la pizza, ya que al descubrir la levadura, comenzaron a cocinar una tarta redonda en forma y color del sol. El pitbull es agresivo por naturaleza. No existen perros malos, ni perros que nazcan siendo malos. Lo que existe es una predisposición genética a desarrollar agresión. Pero depende de nosotros evitar que esa predisposición se active. El ser humano solo utiliza el 10% de su capacidad cerebral. Esto es falso, ya que en realidad utiliza toda su capacidad y la mayoría de este se encuentra activo casi todo el tiempo. Comer de noche engorda. La hora a que se consume un alimento particularmente no es lo que determine el aumento de peso. Esto son las calorías. ¿Se deben beber mínimo dos litros de agua al día? No hay una recomendación exacta sobre cuánta agua se debe beber al día. Puede ser muy poco para un deportista, como puede ser mucho para alguien que lleve una vida sedentaria. ¿Comer azúcar genera inquietud e hiperactividad? Existen muchos estudios que demuestran que el azúcar y la hiperactividad no están relacionados. ¿Se cree popularmente que el planeta Marte es rojo? Realmente no. Lo que pasa es que Marte tiene una superficie de diferentes colores que van desde el marrón, amarillo, el naranja y hasta incluso el azul. Pero lo que hace que veamos así es la atmósfera que sí tiene ese color. ¿Deberías beber solo 6 a 8 vasos de agua al día? Debes beber la cantidad de agua que tu cuerpo necesite, sin importar si es mayor a lo recomendado.